Bueno, efectivamente hay una ley en Chile que prohíbe el uso de vehículos con vidrios polarizados, lo mismo que existe aquí en Argentina, y se está dando cumplimiento a la ley en ese sentido. Digamos que quien deba circular con estas características en su vehículo, tiene que saber que, bueno, puede recibir una multa. Así es, tiene el riesgo de que reciban una multa. ¿Cuál es el valor? La verdad es que lo desconozco porque es una disposición que lo dicta, digamos, el juez correspondiente, cuando pueden ser rebajados, depende un poco también si se pagan inmediatamente o no, pueden sufrir rebajas, digamos, cuando son citados al tribunal y lo hacen antes de ir al tribunal propiamente. ¿Le llegan reclamos de ese tipo o no a la oficina? No, hasta el momento no hemos recibido reclamos de multas en ese sentido. Lo que sí, la gente obviamente está consultando de que efectivamente qué sucede. Y la ley hay que cumplirla y si hay fiscalizadores, que en este caso corresponde a Carabineros de Chile, que hagan la fiscalización y los multan, es una ley que está absolutamente vigente. Digamos que al seguro, al SUAPEX, que también hay que estar atentos, también hay que estar atentos a esto. ¿A qué otra situación, Consul? Bueno, al uso también de las sillas para los menores, que es obligatorio también el uso de sillas para transportar menores de edad. Gracias. 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 Gracias.